Mira, definitivamente requerimos el apoyo de la ciudadanía. Efectivamente estamos enviando 600 despensas que están saliendo en este momento rumbo a Mexicali, más 1.500 o 1.800 botellitas de agua, botellitas de agua embotellada, en donde, bueno, van a cumplir su cometido, van rumbo a Mexicali. Estamos solicitando el apoyo de la ciudadanía. Necesitamos botellas pequeñas de aceite comestible, arroz, grijol, latería, lo que es verdura, acúm, sardinas, pastas, galletas, dulces, para hacer unas bolsitas pequeñas de dulces para los niños que están por allá por el Valle Mexicali. Nos estamos esperando aquí en la Cruz Roja, estamos hasta muy tarde y requerimos el apoyo para poder apoyar a quien lo necesita en este momento. Un minuto después de que se sintió el temblor aquí en la ciudad, entró el reporte al 076, donde manifestaron una persona que sufrió daños en una construcción, parece que una barda se desplomó. Los daños fueron mínimos, se quedó en el lugar, no hubo necesidad de transportarlo, pero sí sufrió alguna lesión leve por los bloques de la construcción.